Mi primera biblioteca presenta 20.000 leguas de viaje submarino. Mi nombre es Pierre Aronax. En 1866 me trasladé a Estados Unidos, donde me enteré de que varios barcos se habían topado en el océano con una misteriosa criatura marina enorme que comenzaba a provocar incidentes. La fragata Abraham Lincoln decidió capturar a la bestia y yo fui invitado a unirme a aquella expedición, acompañado por Consail, mi fiel ayudante. En el buque viajaba Ned Land, el rey de los arponeros. Los meses fueron pasando y aquello que buscábamos no aparecía. Hasta que un día... ¡Ahí está! ...se produjo una gran sacudida en el barco y Ned, Consail y yo acabamos en el agua. El Abraham Lincoln comenzó a alejarse. ¡No es un animal! ¡Es de metal! Aquello que habíamos estado persiguiendo era una especie de nave submarina. Se abrió una compuerta. Dos tripulantes nos arrastraron hacia el interior y recibimos la visita de su líder. Soy el capitán Nemo y están ustedes en el Nautilus, el único barco capaz de navegar bajo el agua. Y ahora que me han descubierto, no podrán salir nunca de aquí. Poco después, nos dio permiso para visitar una isla. Ned, Consail y yo cazamos algunos animales y preparamos un buen asado. Ned fantaseó con quedarse allí para siempre. De repente, una lluvia de lanzas frustró sus planes. Eran caníbales que querían comernos. Despavoridos, regresamos al submarino. Días más tarde, cerca de las costas de Ceilán, salimos del Nautilus y nos topamos con un pescador de perlas preciosas que estaba buceando. De golpe, un tiburón se acercó a aquel hombre y le dio un coletazo en el costado. Nemo se abalanzó sobre el escualo y le clavó un puñal. Ned remató al tiburón con su arpón y el agua se tiñó de sangre. El Nautilus siguió su marcha y llegamos al Mar Rojo, una estrecha franja entre Egipto y Arabia. Conozco un túnel secreto que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo. En apenas unos minutos, estábamos en aguas mediterráneas. Viendo que estábamos muy cerca de Europa, Ned nos reunió a escondidas a Consail y a mí. ¡Huyamos! Tenga paciencia. Debemos esperar a que se presente una mejor oportunidad. Habíamos recorrido cerca de 10.000 leguas cuando el Nautilus se detuvo en el fondo del mar. Hombres de la tripulación vestidos con escafandras recogían oro y joyas de entre los restos de un naufragio. Al día siguiente, Nemo me invitó a realizar una excursión. Tras un largo rato caminando sobre el lecho marino, vimos Lava siendo expulsada por un volcán. A los pies de aquella montaña, una antigua ciudad en ruinas nos daba la bienvenida. ¿Dónde estábamos? Nemo escribió en una piedra la respuesta. Atlántida. Pronto seremos los primeros hombres en llegar al Polo Sur. A medida que avanzábamos, los bloques de hielo se iban haciendo cada vez más grandes. Nos sumergiremos y navegaremos bajo el hielo. En apenas dos días, emergimos de nuevo y conquistamos el Polo Sur. Pusimos un rumbo al norte y llegamos a las Bahamas, las tierras de las leyendas que hablaban de calamares gigantes. Creo que hay algunos ahí fuera. ¡Hay que salir y luchar! La cruenta batalla duró hasta que quedó solo una de aquellas bestias, que abrió su boca dispuesta a engullir a Ned. Por suerte, el capitán lanzó su hacha con fiereza y acabó con el enemigo. Cuando por fin reanudamos la marcha, llegamos al Mar del Norte, donde nos sorprendió el cañonazo de un barco. ¡Huyamos! No pienso rendirme. El Nautilus se sumergió en el agua y lo embistió con fuerza. El barco se hundió. Decidí que había llegado el momento de escapar del Nautilus. Justo en el momento previsto para fugarnos, alguien gritó. ¡Maelström! El Nautilus se dirigía hacia un torbellino. Subimos a uno de los botes salvavidas para huir y salimos despedidos. Después de eso, solo recuerdo despertar en la cabaña de un pescador noruego junto a Ned y con Seil. Desconozco qué pasó con el Nautilus o si el capitán Nemo logró sobrevivir.